Hola, mi nombre es Diana de Nominap y en este video te voy a explicar cómo puedes generar la colilla de los intereses a las cesantías y enviarla a tus empleados. Para hacerlo debes seguir estos pasos. Inicialmente debes seleccionar el menú nómina y la opción historial. Ubicas el periodo en el cual efectuaste el pago de la prestación social, en este caso intereses a las cesantías. Aquí tienes dos opciones. Puedes notificar el pago vía email de manera masiva a todos sus empleados o hacerlo de manera individual. Para hacerlo de manera masiva en la sección colillas de pago seleccionas la opción notificar pago vía email. Acá puedes escoger el tipo de colilla que vas a enviar a tus empleados. Lo puedes hacer la nómina más los intereses a las cesantías, solo la nómina o solo los intereses a las cesantías. Ten en cuenta que puedes enviar esta colilla cuantas veces deseas por si quieres enviar primero la nómina y luego los intereses a las cesantías o lo puedes enviar todo junto. Una vez selecciones la opción que vas a escoger debes darle clic a enviar. Nominap te notificará que las colillas fueron enviadas exitosamente. Si lo que deseas hacer es un envío individual debes darle clic al botón enviar colilla de pago y aquí escoges también cuál de las tres opciones deseas enviar a tu empleado. Solo la nómina, solo los intereses a las cesantías o juntos. Posteriormente le das clic al botón enviar y Nominap te notificará cuando la colilla de pago haya sido enviada. Espero que esta información te haya sido de mucha ayuda. Que tengas un excelente día.